Era de madrugada Un beso en la medianoche y el otro al amanecer Un beso en la medianoche y el otro al amanecer Todita la noche anduve rodeando tus cacaditos Pa' ver si te podía ver por algún abujerito Todita la noche anduve rodeando tus cacaditos A ver si te podía ver por algún abujerito Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ri-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra A esa joven que hoy se va Lucero de la mañana, préstame tu claridad Para seguirle los pasos, a esa joven que hoy se va Lucero de la mañana, préstame tu claridad Todita la noche estuve rodeando tu jacalito A ver si te podía ver por algún agujerito Todita la noche estuve rodeando tu jacalito Pa' ver si te podía ver por algún agujerito Blarararar, blararararara Todita la noche estuve rodeando tu jacalito Música